Los hombres y mujeres que habitamos la frontera vemos con mucha preocupación esta idea alocada de poner una cédula fronteriza. Cuando los colombianos tienen su nacionalidad y los venezolanos su nacionalidad. Yo creo que no debería inventarse lo que ya está inventado. Los hombres y mujeres de la frontera venezolana podíamos ir a Cúcuta, al norte de Santander hasta Pamplona. Y los colombianos venir hasta San Antonio y Ureña sin ningún inconveniente. Esto traía como consecuencias intercambios familiares, deportivos, culturales, folclóricos, comerciales. Estos dos gobiernos, el de Bogotá y el de Caracas, se han dedicado a enturbiar las relaciones binacionales, a complicarlas, a ponerle miles de obstáculos y como consecuencia pues la frontera aún cerrada. Yo desde aquí les quiero dar un mensaje a los dos gobiernos. O ustedes abren la frontera pronto o los pueblos se la van a abrir. Esto no es una amenaza, es que yo como alcalde de Ureña recojo el clamor popular. Y lo que escucho de la gente es o que abren o abrimos. El pueblo se les va a ir en desbandada, los del lado colombiano y los del lado venezolano. En este momento Venezuela tiene una crisis económica y alimenticia impresionante. Pero Colombia tiene una crisis económica del norte de Santander sobre todo que podría ser solventada con la venta de productos a los venezolanos que lo necesitan. Esto no sería sino una actitud humanitaria de parte de Colombia. Porque los venezolanos no quieren irse a vivir a Colombia. No es eso lo que se está buscando. Lo que se está buscando es comprar lo que en Venezuela no hay. Con el fin de abastecer los hogares de cada uno con papel toalé, con aceite vegetal, con café, con panela, con arroz, con azúcar. Eso no es muy difícil de entender. Y yo creo que a Colombia de todos esos productos le sobra.